¡Uuu! ¡Hasta la próxima! ¡Soy chicas y bienvenidos a un nuevo video! ¡Tamos de vuelta con RebotaFenix y Tipa! ¡Muy buenas chicos! ¡Hola! ¿Qué está? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Mirad! 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 ¡Estoy de vuelta! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Estoy de vuelta! ¡Yo también! ¡Estamos todos de vuelta! ¡De vuelta! ¡Uuu! Pero hoy no venimos a dar vueltas, ¡venimos a jugar! ¡Un escondite! ¡De! ¡Bloques! Nos tenemos que convertir en bloques y escondernos en esta bellísima ciudad pero... ¡Escondelo! ¡Que no! ¡Que voy a convertir yo! ¡Mirad! ¡Estáis listos? ¡¿Para! ¡¿Sit a convertirולos en Cannes rarely? ¡Si! ¡Si! ¡Nos han! Pero primero tiene que haber un pillador a ver queije ¡Siya! ¡Hala! ¡Ya! 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 ¡Yo! ¡Jaa! ¡Ya! 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 ¡P Raina! ¡Estáis listos para transformarnos en bloques? ¡Si! ¡Un guerilla! ¡Si! ¡Unء Jحمg! ¡Si! ¡No! Goose! ¡No! 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 ¡No se! ¡Mekind! Oii! ¡Buena! ¡ owners que bloquea! ¿Dónde vamos papus? ¿Dónde vamos? ¡No sé! ¡Eh! 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 ¡Que mete el formao! ¡Yo cambié otra vez! ¡Yo también! ¡Así no nos mira Rius! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy perfecto! ¡Pero Timba que cada quince segundos nos cambia de bloque! ¡Por eso decís! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Esto es dificilísimo esconderse Rius! ¿Te estás contando? ¡Eh sí! ¡Estoy contando! ¡Ah vale! ¡Vale! 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 ¡Cuento! ¡Cuento más fuerte! ¡Si! ¡Cuenta más fuerte! ¡Aquí fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Furera! ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Que voy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Igust! ¡Porca a mí lado ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡El que necesitas ¡Hola! ¡Que necesito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Percento! ¡Perfecto! ¡Pero estoy ¡percento! ¡Vamos! ¡Esto es ¡percento! ¡No! ¡Eh! ¡ broadcast! ¡Ehh! No nos ves ahora Estamos fuera ¿No era? ¡Estamos fuera! Sí. ¡ゅá revenues! ¡Afuera! Venga, sí, venga, a ver, vamos a ver A ver ¡No! ¡No! ¡Papo! ¡Chicos, huí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Me lo he esquivado! ¡Me lo he esquivado entero, chaval! ¡Qué malo que es! ¡Corre, corre, 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 corre! Venga, va, a ver, este es a Zenith, ¿verdad? ¡No! ¡Ese es a Zenith! ¡No! ¡A Zenith! Los bloques muy raros como atravesando vallas, ¿no? ¡No! 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 ¡Es verdad! ¡Pero son del mapa! ¡En serio! ¡Me cago en tu prima! ¿Por qué no dicen nada? ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Me quiero tocar el huevo! ¡No! ¡No me toquen los huevos! ¡No me toquen los huevos! ¡No me toquen los huevos! ¡No se mueve! ¡Pero que no se muere! ¡Pero que no se muere! ¡Pobre timba! ¡Pobre timba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rius! ¡Rius! ¡Hay un pollo nadando! Bueno, hay dos. Hay dos, entonces no puede ser... No, no es Víctor. A ver, podría ser... ¡No! ¡Tiene que ser un bloque! ¡Es verdad! ¡Sospechoso! ¡Piensa! 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 ¡Sospechoso! ¡No os estoy viendo! ¡Esa es la pista! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Entonces está por aquí el tío! ¡Si no lo está viendo! ¡Si no lo está viendo! ¡Si ves un bloque cambiar es Víctor! ¡Eso! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! A ver... A ver... ¡Hay uno! ¡Hay uno muy empanado! Buscando... ¿Qué dices? ¡No! Es timba, ¿no? ¡Vamos con timba! ¡Hola! ¡Eh! ¡Que me he convertido en otro humano! ¡Pero cómo te has convertido en otro humano! ¡Si soy yo, pringao! ¡Eh! ¡Quién está Víctor! ¡Ahí está Víctor! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Ah! ¡Que si soy yo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Víctor! ¡Hay que tirarle botellas de experiencia! ¿En serio le vais a tirarle botellas de experiencia a un pobre inocente? ¡No! ¡Pero que no está a ningún lado! ¡Que si! ¡Que si! ¡Yo te digo por dónde estaba! ¡Víctor! ¡Rius! ¿Por qué hay...? ¡Vale! ¡Ya lo he visto! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Que no! ¡Yo no soy yo! ¡Yo no soy yo! ¡Vamos! ¡Que si! ¡Y cambia! ¡Venga! 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 ¡Que no soy ese! ¡Venga! 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 ¡Que no soy ese! ¡Yo me puedo matar! ¡Ay! 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 ¡Pero muérete ya! ¡Que muere! ¡Que muere uno puesto! ¡Venga hombre ya! ¡Muérete pesado! ¡Uy! ¡Que risa! ¡Madre mía Rius! ¡Eres un poco patatero! ¡Qué malo eh buscando! ¡Soy muy malo! ¡ Economistalo ahime! ¡Eres un seemingly real! , mira este , y Rieus a la vez , venga no , no , no , no , real , espera que lo quemo , no , no , real , no ria , espera que lo quemo , con un tí y uff , no , pobre Rieus , lo dejamos ahi , que nos mide , mirado ahí en el suelo , mira Víctor , estamos en un tiro Rieus , Tiro Rieus , , jejeje , ay jejeje , venga lesgar , la de batería vamos , que le da , que le da , que le da ,那我們 , eeem , pégale tu , le doy yo , le doy yo , a ver verde , a ver verde , pero fíx , no , no , espera , espera , espera Víctor , Víctor , Víctor Víctor , esto me la robado Timba , me había tocado a mi , a ver para suerte, la han pillado Zimba vale, vamos, vamos pilla a Víctor, pilla a Víctor pero quítate mi cabeza, que no venga, vamos, vamos a esconderse uno, mirad, mirad que soy te voy a contar que eres Reus me están saltando los dos, pringao la lana verde soy yo, vale y yo el del cohete pero no lo tiréis que vas a ver donde estamos ya se donde estáis, me voy a contar 3, 4 5 6 7 8 ya voy ya voy ya voy ya voy, donde estáis no te lo voy a decir aquí había fuegos artificiales yo también, mira que soy yo un llenomonstruos pero eso no se disimula con nada ¡Timba! ¿Dónde estáis? aquí había fuegos artificiales ¡No! ¡Timba! ¡Qué fusión! ¡Cian! ¡Urru! ¿Dónde estáis? ¡Estámos! Ahí hay tu bloque Timba ¿lo veis tu bloque? no lo veo donde vaya he visto un faro mágico a moverse para la bala espera no lo vea no lo vea mira si claro si claro corre timba si claro soy pura dinamita no explota 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 no explotes pero matalo que alguien lo no ha flotao eh corre victor corre creo que ha flotao eh estoy aquí venida por mi porque íbamos a venir a por ti ah ah estáis ahí muchas gracias no se que ha tirado los fuegos donde estáis Dios fin del fuego Dios quien eres eh no no soy yo estoy fuera eh ah ayúdame victor en el parque es que no se para que he tirado fuegos artificiales se te ha visto ayúdame victor como aguanta río uy como lo esquivo como el que como esquivo de que como lo esquivo veme 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 por aquí por aquí por aquí por donde por donde está eso llame a victor llame a victor llame a victor pero matalo pero me lo vee rey Yo me he perdidos Hasta aquí el asqueroso Bueno a mi no me habéis pillado aun eh papus Pero te falta poco No me falta poco Eso no que nos ven niños De miel De miel, ha dicho Ah, de miel, sí, de miel ¿Qué hace un TNT aquí puesto? Esos sospechosos TNT ahí puesto Y que hace un cerdo aquí A ver, yo estaría Yo estaría muy, pero que muy atento A ver si algún bloque cambia, ¿sabéis? Mientras estáis observando Vamos a hacerlo mirando Porque hay una fogata aquí, chicos Hay fogatas por todo el mapa Sí, pero justamente esa Justamente esa, esa Ahí, que sí, que estaba Sí, claro Que soy un melón, que soy un melón Indefenso A tu casa ¿Pero cómo se da cuenta de la fogata? Qué asco En cantidades Venga, vamos, siguiente Yo no, yo no Yo no, yo no Vale, pillo, pillo Ahora A ver quién va a reír Y cuando cambies de bloques, pringada Ya, ya veremos Pues nosotros, que eres muy malo pillando, crack Claro, claro, claro A ver Crick Pero tendremos que ir a los bloques, ¿no? Venga, acuento, acuento Die, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos Ya puedo ir Ya puede venir, Víctor Voy a investigar si hay algún bloque Sospechoso Seguro que te habéis sido Seguro que no vas a encontrar en la vida Por donde no hemos ido aún Así que habréis ido a estas casas, ¿eh, ratas? Justo, ahí estamos Sí, justo No me está viendo nadie A ver, a ver, a ver Tengo que esperar un momento perfecto Para que el bloque se os transforme Y así pueda En el árbol, en el árbol está Ríos En el árbol está Ríos En el árbol está Ríos En el lago, en el lago, míralo A la izquierda Una pregunta Porque hay un bloque que se está moviendo No, 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 cámbiate bloque Cámbiate, cámbiate, cámbiate Cámbiate, cámbiate ¿Qué? No 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 Y los otros donde están, ¿eh? Ayúdame a Tenix, ayúdame a piñar En el lago ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Oye, un momento, un momento, un momento Creo que aquí antes había un bloque ¿Ah, sí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me están pegando! ¡La mejora! ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Vamos ahora! ¡Ven aquí! ¡Penande! ¡Penande! ¡Pero! ¡Vamoro! ¡Deja de correee! ¡Sí, hombre, para que ayúdame a piñarlo! ¡Esoye! ¿Dónde estás? Rius, Rius ¡Qué locotón! No sé dónde estás, tígba ¡Empújame! que estamos rápido y rius le he visto está por aquí le he visto tiene que estar por aquí donde está vamos a esperar que se transforme tiene que estar por aquí espera ese no, 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 no sigue, sigue sigue, sigue transformado no, 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 no que empujo la bomba está en el agua pues se ha apagado ven papus última ronda venga timba papu, cuenta cuenta pero cierre los ojos ratón cierre los ojos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 8 9, 10, 27 que está contando muy rápido corre y donde está aquí no se, no se mira mira que buena pero yo me tengo que esconder pero rius vente, vente al inicio voy, voy, voy donde estáis rius voy a ir, voy a ir rius corre 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 para, para, para ah Que no lo había visto que no lo había visto No que no lo había visto hay que salvar a rius venga, venga ha parido, ha parido un huevo es un huevo el huevo de rius pero mataba ¡Olé! 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 ¡No! ¡Pobre mío! ¡Atenic! ¿Ahora qué? ¿Dónde estás? ¿Que ha descubierto nuestro escondite? ¡Estoy aquí! Ah, vale, 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 no salto No salto, no salto Timba, yo sé dónde están ¿Dónde es? ¡Brutal, brutal! Vale, tranquilo que no van a saber dónde estamos escondidos Uy, frío, frío Frío, frío Creo que por aquí Estamos muy lejos de ahí Ah, olí a pies de Rius también Olí a pies de... ¿Pies de Rius? Eh, Zimbabén están aquí ¡Que no! ¡Que no! ¡Es sospechoso! ¿Cómo has hecho eso? Ahí, vamos, vamos Mira, mira lo que hay aquí en el suelo Anda, que es sospechoso ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Atenix! ¡Atenix explota! ¡Exploto! 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 ¿Cómo exploto? ¡No! El otro también está aquí Creo que le he visto moverse ahora mismo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú tan tranquilo? ¡Que le quieres ir a la araña! ¡No! ¡Una tela araña! ¡Adiós pringao! ¡Adiós pringao! ¿Qué decías? ¿Telaraña? ¿Qué decías? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Soy una pequeña tela araña! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven para morir! ¡Revíntalo! ¡Revíntalo! ¡Ya veremos! ¡Eso no me es encantamiento! ¡Así no me puedo coser! ¡Adiós! ¡Dos